En este video te voy a enseñar a preparar un tónico para hacer crecer tu cabello en tiempo récord. ¡Bienvenidos! Hola chicos, ¿cómo están? Soy yo Andy Saturno, bienvenidos nuevamente a uno de mis videos. Qué felicidad estar frente a todos ustedes en estos momentos para hablar sobre un tema que me han estado pidiendo muchísimo. Andy, me corté mi cabello, me rapeé mi cabello en esta cuarentena. Y pues bueno, me arrepiento, ya estoy pronto a volver a clases y pues bueno, quiero hacer crecer mi cabello muchísimo más rápido y demás. Ustedes saben chicos que mi canal está lleno de videos sobre cómo hacer crecer el cabello y demás. Sin embargo, el día de hoy les quiero compartir un tónico que he estado utilizando yo particularmente para hacer crecer el cabello muchísimo más rápido. Como ya es tradición, te invito a que le des manito arriba a este video si te gustó la temática que elegí para el día de hoy. Y si no te has suscrito, por favor hazlo, por favor dale me gusta a esta página, por favor únete a nuestra familia porque vamos por los 2 millones. En este canal yo ya había hecho un video sobre las razones del por qué se te está cayendo el cabello. En caso de que se te esté cayendo muchísimo el cabello, veas muchísimos cabellos cuando despiertas en la almohada, cuando estás en el baño, te peinas y cae demasiado pelo en abundancia. Yo tengo las razones del por qué se te cae, por favor mira este video. Como les comentaba chicos, les voy a proponer un reto a cada uno de ustedes. Estamos en mayo del 2020 y ya que estamos en cuarentena y ya que no podemos salir mucho a la calle, les quiero proponer a todos ustedes que nos dejemos crecer el cabello hasta diciembre. Yo sé que va a ser difícil, yo sé que va a ser todo un reto porque hay personas que no soportan el cabello largo, sienten que los desespera, sienten que no es su estilo, sin embargo vamos a ver qué tanto nos crece hasta el mes de diciembre. Puede ser hasta el 15 de diciembre, hasta el 24 de diciembre, a ver qué tal nos va. Por supuesto vamos a estar utilizando este tónico que les voy a enseñar a continuación para que nos lo apliquemos todos los días y veamos los resultados mes tras mes a ver cómo nos va creciendo. Yo Andy Saturno me comprometo a dejarme crecer el cabello hasta diciembre del 2020. Si te vas a unir a este reto conmigo hasta diciembre, dale manito arriba a este video. Ahora sí chicos, les voy a enseñar los ingredientes y los paso a paso que van a seguir para lograr este tónico para aplicar en el cabello todos los días para hacerlo crecer muchísimo más rápido. Estos son los ingredientes que vas a necesitar. Por favor consigue té verde, por favor consigue té negro, una cucharadita de aceite de resino, cebolla blanca, un poco de agua y un frasquito atomizador. Ya que tienes los ingredientes te voy a explicar el paso a paso de cómo crear este tónico. Vas a tomar una rodaja de cebolla blanca y a continuación con un cuchillo y con una cuchara vas a extirpar muy bien estos aros de cebolla hasta que queden bastante líquidos, hasta que quede una pasta. Vas a tratar de sacarle todo el jugo a la cebolla que más puedas. A continuación vas a agregar dos cucharaditas de agua a la mezcla de la cebolla. El propósito de echarle agua a la mezcla de la cebolla es para que nos quede un poco más acuoso, para que nos quede un poco más líquido, para utilizar más adelante el atomizador. Ya que tienes la pasta de la cebolla, el jugo de la cebolla, las dos cucharaditas de agua, vamos a agregarle una cucharadita de aceite de resino. Y como último paso vamos a agregar una cucharadita de té negro y una cucharadita de té verde y lo vamos a mezclar muy bien en nuestra mezcla de la cebolla, el agua y el aceite de resino. Ya que tenemos nuestra materia prima o nuestro tónico en el plato o en el recipiente, es hora de pasarlo a nuestro recipiente atomizador. Y tiene que quedar algo como esto. No sé si pueden ver el té verde en combinación con el aceite, el agua y la cebolla. Pues bueno, este tónico es absolutamente sensacional para hacer crecer el cabello muchísimo más rápido. En caso de que te lo hayas rapado por algún reto, en esta cuarentena te lo rapaste y ya quieres que te crezca rápido. En caso de que eras una mujer con el cabello muy escaso, muy delgado, este tónico te va a hacer crecer el cabello muchísimo más rápido y muchísimo más grueso. Y como yo, como se pueden dar cuenta, les va a engrosar el cabello. Yo lo he estado utilizando ya hace unas tres semanas, tres, cuatro semanas y pues bueno, he visto resultados sensacionales. El cabello lo tengo así como el de un león. Y entre más abundante tengamos el cabello mejor, porque bueno, es razón de vitalidad y pues bueno, podemos jugar con el cabello muchísimo mejor. Podemos hacer diferentes peinados y bueno, cosas de esa naturaleza. Pero lo más importante es que lo hacemos crecer muchísimo más rápido. Ustedes se estarán preguntando, pero Andy, ya tengo mi atomizador, ya tengo mi tónico para hacer crecer el cabello, cada cuánto me lo debo aplicar para que crezca el cabello muchísimo más rápido. Pues bueno chicos, se lo pueden aplicar todas las veces que quieran, todo el día si quieren, durante todos los días de la semana, porque estamos trabajando con ingredientes naturales. Yo en esos momentos me voy a aplicar un poco. Y pues bueno, dejo que asiente. También es muy importante chicos que dejen caer el tónico en el cuero cabelludo, en la raíz del cabello, para que lo estimule, para que haga crecer el cabello muchísimo más rápido, a través de los nutrientes del té verde, del té negro y del aceite de resino. Y por supuesto, del zumo, de la cebolla. Ya que saben chicos cómo preparar este tónico, recomiendo almacenarlo en la nevera o en el refrigerador. No en la parte donde congela, sino en el refrigerador normal, para que se mantenga frío. Vas a notar que cuando te lo aplicas, pues bueno, vas a sentir una bruma fría en la cabeza, especialmente para esos días calurosos, y va a ser absolutamente sensacional. También le puedes agregar un poquitín de agua de rosas, para neutralizar un poco el olor a cebolla, que puede llegar a ser un poco fuerte. Pero más allá, es un excelente tónico para hacer crecer el cabello. Rápidamente chicos, les voy a dar tres claves fundamentales, para hacer crecer el cabello muchísimo más rápido, que ya les había compartido en videos anteriores, pero que vale la pena refrescar esta información. La primera recomendación que les doy chicos a todos ustedes, para hacer crecer el cabello muchísimo más rápido, es exponerse al sol. No sé si ustedes saben chicos, que el cabello por sí solo, es una composición de proteína, y la función de nuestro cabello, es proteger nuestra cabeza, de diferentes situaciones ambientales. Nos protegen del frío, nos protegen del calor, y cosas de esa naturaleza. Cuando el cabello presiente, una gran cantidad de calor, pues bueno, se hace más espeso, se hace más grande, se hace más grueso, precisamente para protegernos del sol. Por eso, exponte al sol por alrededor de 15 a 20 minutos, que te caiga el rayo del sol en la cabeza, y vas a notar que poco a poco, el cabello se te va a hacer muchísimo más grueso, un poco más brillante, y por supuesto más espeso. El segundo paso, y el que me parece uno de los más importantes, para hacer crecer el cabello, muchísimo más rápido, muchísimo más grueso, y muchísimo más nutrido, es consumir proteína animal. Ustedes se estarán preguntando, ¿pero qué es proteína animal? Pues bueno chicos, les recomiendo comer carnes rojas, carnes magras, y por supuesto, pescado, frutos del mar. Como ya les he comentado en diferentes ocasiones, el cabello está constituido básicamente por proteína, esta es fibra de proteína, y pues bueno, la carne y el pescado están absolutamente ricas en proteínas, también los frutos secos, así que entre más comas pescado, entre más comas carne de res, y cosas de esa naturaleza, pues bueno, el cabello va a crecer, no solamente muchísimo más nutrido, muchísimo más brillante, sino que va a ser muchísimo más abundante, yo sé que hay muchísimas personas allá afuera, que tienen el cabello muy delgadito, muy escaso, y pues bueno, el buen consumo de omega 3 y omega 6, que es lo que tiene el pescado, pues bueno, eventualmente te va a hacer crecer el cabello, muchísimo más rápido, así que ya saben chicos, vamos a comer proteína animal. Y hablando precisamente del omega 6 y del omega 3, que lo contienen los pescados o los frutos del mar, pues bueno, también venden pastillitas en centros naturistas, de vitamina D omega 3 y de omega 6, yo siempre lo recomiendo, porque son inofensivos, pero ayudan muchísimo a nuestro organismo, nuestro organismo necesita estos dos componentes, que por sí el cuerpo humano no lo produce por sí solo, por lo tanto necesita estos suplementos de omega 3 y de omega 6, y estos dos en combinación, pues bueno, ponen el cabello absolutamente maravilloso, al igual que la biotina. Como ya está diciendo chicos, tengo una pregunta para todos ustedes, y la pregunta de este blog es, tú tienes el cabello crespo, chino, lacio, ¿cómo lo tienes? ¿Cuál es tu textura? ¿Tienes el cabello africanizado? Que ya todos conocemos, ¿cómo es el cabello de las personitas de piel morena? ¿Cómo es la textura de tu cabello? Por favor, déjame tu respuesta aquí abajito en los comentarios. También chicos, no se les olvide de darle por favor manito arriba a este video si te gustó, y no se te olvide suscribirte o darle a like a esta página. Recuerden chicos que estamos en un millón quinientos mil suscriptores, y vamos por los dos millones de suscriptores. Ok chicos, nuevamente muchísimas gracias por ver este video, y como siempre les digo, espero que el universo conspire a tu favor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!